¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar chocoflan o pastel imposible, que la verdad de imposible no tiene nada. ¡Acompáñame! Los ingredientes que vamos a necesitar son, 8 huevos, una lata de leche evaporada de 360 gramos, una lata de leche condensada de 387 gramos, media barra de queso crema que es igual a 95 gramos, una taza y un cuarto de agua igual a 300 mililitros, tres cuartos de taza de azúcar equivalente a 150 gramos, tres cucharadas de esencia de vainilla, aceite de cocina y una cajita de harina para preparar pastel de chocolate. También vamos a necesitar un poco de mantequilla y harina de trigo y nuestro molde, el que tengas en casa. Yo utilizaré este que mide 23 centímetros de diámetro por 6 de altura. La cantidad de aceite que vamos a utilizar es media taza que sería el equivalente a 120 mililitros y es muy importante que tanto los huevos, queso y agua estén a temperatura ambiente. Comenzamos precalentando el horno a 200 grados centígrados para después bajarle y hornear a 180 grados centígrados, aunque también se puede hacer sobre el estufo. Comenzamos poniendo a calentar agua suficiente porque lo vamos a hacer a baño maría. Recuerda que la cantidad de agua que necesitamos no debe rebasar dos terceras partes de nuestro molde porque si no se metería adentro y se arruina. Ahora vamos a preparar el caramelo. Ponemos los 3 cuartos de taza de azúcar y encendemos el fuego a que esté entre fuego medio y fuego bajo. Y vamos a estar moviendo hasta que esté listo. Movemos hasta que se desbaraten todos los grumos, apagamos y vaciamos de inmediato. Aquí en este momento vamos a moverlo rápidamente para que se cubra todo el fondo. Y tratar de que también cubra un poco las partes de los lados. El caramelo estará listo aproximadamente en 8 minutos. Y es muy importante moverlo rápidamente porque si no se endurece y ya no lo podrías manipular. También es muy importante ponerte guantes a la hora de ponerlo porque el molde se calienta mucho. Una vez que ya lo tenemos así, lo reservamos. Ahora continuamos preparando el pan de chocolate. Solamente hay que seguir las instrucciones del que hayas comprado. El mío requiere de 1 taza y 1 cuarto de agua, 1 taza de aceite y 3 huevos. Pero si tú quieres hacer el pan desde cero, aquí al final de este video o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar la receta para que aprendas a hacer el pan de chocolate. Comenzamos abriendo los 3 huevos para asegurarnos que estén en buen estado y no se vaya ningún trozo de cascarón. Vamos a poner en un recipiente los 3 huevos, la taza y 1 cuarto de agua y la media taza de aceite. Y ponemos también todo el paquete de nuestra mezcla de harina para preparar pan de chocolate. Esta es de 432 gramos. Ahora vamos a empezar a batir, pero primero vamos a mover un poquito para que no vuele todo. Y empezamos a batir. Bajamos las orillas. He batido aproximadamente 30 segundos. Vamos a moverlo para que todo quede bien integrado. Y seguimos batiendo. Esto es a velocidad media. Lo vamos a batir por 2 minutos y ya está listo. Si no cuentas con una batidora eléctrica, también lo puedes hacer con un batidor de globo o hasta con un tenedor. Simplemente hay que integrarlo hasta llegar a esta consistencia. Ahora vamos a engrasar nuestro molde con mantequilla sin sal. Esta te recomiendo que esté en el refrigerador para que sea más fácil de manejar. La vamos a pasar por toda la orillita y para esto nuestro molde ya está frío. Una vez engrasado nuestro molde, vamos a colocar aquí solamente la mitad de la mezcla que preparamos para el pan de chocolate. ¿Por qué solamente la mitad? Es nada más por el tamaño de mi molde, porque lo que yo quiero es que quede del mismo tamaño el pan que el flan. Si tú cuentas con un molde más grande, entonces puedes poner toda la mezcla de pan y solamente hay que duplicar los ingredientes del flan. Lo vamos a poner despacito y en el centro. Vamos a calcular más o menos la mitad. Vamos a ver si ahí es. Lo acomodamos. Tiene que ser aproximadamente un dedo. Así. Aquí le falta un poquito. Una vez acomodado, lo reservamos. Ahora preparamos el flan. De igual forma, vamos a abrir los huevos por separado para asegurarnos que esté en buen estado y no se nos vaya ningún trozo de cascarón. En ocasiones algunos huevos vienen más grandes que otros. Estos, aquí son 4 huevos y prácticamente es una taza, le faltó solo un poquito. Y esta es una medida de un cuarto de taza. Así que se puede decir que estamos utilizando una taza y un cuarto, más o menos. Enseguida vamos a partir los 95 gramos de queso crema. Y una vez que ya los tengamos separados, los partimos un poquito más para que sea fácil a la hora de licuar. Y ahora llevamos al vaso de la licuadora la lata de leche evaporada, lata de leche condensada, el queso crema que ya debe estar partido, los 5 huevos y las 3 cucharadas de esencia de vainilla. Nos vamos a ayudar con una palita para aprovechar toda la leche condensada. Y ahora simplemente licuamos. Lo licuó perfectamente durante un minuto, ahora lo vamos a vaciar pero con cuidado. Una vez que ya lo vaciamos todo, lo vamos a reservar por 5 minutos. Una vez que reposó, lo vamos a cubrir con papel aluminio, con la parte brillante hacia el lado de nuestro postre. Esto es muy importante que quede bien selladito para que no se le vaya a meter el agua. Una vez sellado, lo vamos a llevar a un molde más amplio. Debe ser más amplio porque recuerda que lo vamos a hacer a baño mariano. No tan grande como el mío, pero que quepa perfectamente tu molde. Y ahora sí, le vamos a agregar el agua caliente. Una vez que ya lo tenemos así, lo centramos un poquito y lo llevamos al horno. Recuerda que las parrillas están justo en el centro y vamos a poner nuestro recipiente también justo a la mitad. Cerramos y debajamos a 180 grados centígrados para que se horneen. Si tú lo vas a hacer sobre la estufa, simplemente todos los pasos son iguales, pero a la hora de ponerlo en la estufa, la olla donde pusiste el agua también la vas a tapar perfectamente. Y lo vas a cocer a fuego bajo. Mientras se hornea el chocoplán, con la mezcla restante, les voy a mostrar cómo hacer un pan sobre la estufa. Este es un molde de 18 centímetros de diámetro por 8 y medio centímetros de altura. Y simplemente lo que vamos a hacer es engrasar y enharinar. Aquí sí tengo la mantequilla a temperatura ambiente y es muy importante que quede bien engrasada. Con nuestras manos bien limpias, la pasamos por todos sus lados. El exceso de harina lo retiramos. Y simplemente vamos a vaciar la mezcla justo en el centro y despacito. Lo acomodamos para que quede bien uniforme. Una vez acomodado, lo vamos a cubrir con papel aluminio, la parte brillante hacia el pan. Y es muy importante que quede bien sellado para que no se vaya a meter el agua. Una vez bien tapado, lo vamos a llevar a un recipiente más grande porque también lo vamos a hacer a baño maría. Y le agregamos agua caliente. Recuerda que de igual forma no debe rebasar dos terceras partes. Una vez que ya está así, lo tapamos y lo llevamos al fuego a que sea a fuego bajo. También es muy importante centrar el molde. Una vez que está centrado, lo tapamos y lo dejamos que se cocine. Después de 85 minutos a 180 grados centígrados, lo sacamos del horno. Y con mucho cuidado lo vamos a sacar del baño maría. La cantidad de agua que utilicé para el baño maría fue suficiente. Esta fue la cantidad que salió. Lo vamos a dejar enfriar y después lo vamos a tapar para llevarlo al refrigerador por 4 horas o toda la noche. Después de una hora, le apagamos al fuego y lo vamos a retirar del baño maría. Con mucho cuidado porque está muy caliente. Esta es la cantidad de agua que sobró, así que es suficiente la que pusimos. Hacemos la prueba de palillo. Si este sale limpio, quiere decir que ya está listo. Con ese tiempo queda perfecto. Lo vamos a dejar enfriar por 10 minutos antes de desmoldar. Si preparaste el chocoflan sobre la estufa, el tiempo es prácticamente el mismo, 85 minutos. De igual forma, puedes hacer las pruebas de palillo. Recuerda que todo depende de la intensidad del fuego de tu estufa. Pueden ser 85 minutos a 90 minutos. Solamente te recomiendo que a la mitad del tiempo cheques el agua. Si es necesario, puedes agregar un poco más, pero que esté caliente. Una vez que ya reposó, lo desmoldamos. En un solo movimiento. Lo puedes dejar con esta vista o bien, ponemos nuevamente otro plato y lo volvemos a voltear. Una vez que ya reposó dentro del refrigerador por 4 horas o toda la noche, yo en mi caso lo dejé toda la noche. Lo sacamos y lo desmoldamos. Vamos a pasar una palita por las orillas para asegurarnos que esté bien despegado. Y en un solo movimiento lo desmoldamos. Nos aseguramos que esté justo en el centro y damos vuelta. Ya viste que fácil es prepararlo, perfecto para las fiestas infantiles, alguna reunión, un evento especial o para que lo incluyas en tu negocio. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como este riquísimo chocoflap. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta exquisita receta. Ahora vamos a probar a ver qué tal quedó. ¡Gracias! 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 Está delicioso, les va a encantar y ya vieron qué fácil es prepararlo. Les encantará. Y también, ¿qué tal de esponjoso está el pan que hicimos sobre la estufa? Ya vieron, facilísimo y vean nada más. Para todas las personas que no tienen horno, nada es imposible. Sobre la estufa también se puede hacer un pan y te queda perfecto. ¿Te vieron? Súper esponjoso. ¡Mmm! Y su sabor también exquisito, quedó perfecto. Les encantará. Debe ser amplio para que pueda... Para que pueda... ¡Pum! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.